La vida es un juego con muchas vueltas y rodeos. Y cuando se ha estado hospitalizado por algún tiempo, lo que se desea es volver a la normalidad lo antes posible. El siguiente paso antes de regresar a casa puede incluir rehabilitación poshospitalaria. Es posible que en el hospital le hayan recomendado un asilo. ¿Cómo? No se preocupe. Lo más seguro es que necesite un centro de enfermería especializada y rehabilitación para poder reanudar su vida normal con bienestar y confianza. Pero, ¿por dónde empezar? La persona a cargo de planificar el alta en el hospital le facilitará una lista de centros de rehabilitación. No debe dejar la elección del centro adecuado al azar, especialmente sabiendo lo que buscar en un centro. Estos son algunos aspectos a considerar. ¿Tienen un historial sólido de éxito de tratamientos de pacientes como usted? ¿Qué porcentaje de los pacientes son hospitalizados de nuevo? ¿Cuánta experiencia tiene el personal? ¿Tienen sus objetivos en mente? ¿Cuán rápidamente regresan los pacientes a sus domicilios? Saber las respuestas a estas preguntas puede marcar una enorme diferencia en la recuperación. Al elegir un centro de enfermería especializada y rehabilitación de Heartland o ManorCare, habrá empezado con buen pie. Entonces, ¿qué se puede esperar? Es lógico que esté deseando volver a casa, pero para ello es preciso hacer lo necesario. Los pacientes que buscan una solución rápida y rechazan servicios poshospitalarios suelen terminar otra vez como empezaron, en el hospital. Y tal decisión afecta de manera negativa la recuperación. Aquí es donde entran en juego los centros de Heartland y de ManorCare. Tenemos la experiencia y la competencia necesarias para tratar a pacientes en proceso de recuperación de una variedad de condiciones, incluyendo la suya. Nuestro propósito es que pueda volver a su hogar de manera segura y así reducir la rehospitalización. Para ello, se precisa una comprensión clara y completa de sus necesidades, además de convertir sus objetivos en los nuestros. Como el propósito es permitirle volver a su vida normal lo más pronto posible, usted se reunirá con nuestro equipo interdisciplinario de enfermeras, terapistas, trabajadores sociales y dietistas, que lo evaluarán, discutirán los objetivos a alcanzar y prepararán un plan específicamente para usted. Luego trabajará con un miembro del equipo de terapia que le asistirá con los ejercicios necesarios para sentirse lo suficientemente fuerte como para poder hacer las cosas que hacía antes, como por ejemplo subir escaleras, vestirse, cocinar y limpiar las actividades diarias que a veces damos por descontado. A medida que alcance objetivos específicos, recibirá ejercicios y tratamientos nuevos hasta que se encuentre lo suficientemente fuerte y flexible como para poder volver a casa. La recuperación puede ser un proceso complicado tanto física como mentalmente, aunque al final puede sorprenderle descubrir una fortaleza y perseverancia que no sabía que tenía. Harlan y ManorCare, la mejor manera de volver a casa es a través de nuestras puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!